El hijo adoptivo de la elefanta y un ángel caído se encontraban a tan solo 10 metros. Deseaba que un encuentro imposible instigado por nuestra coincidencia sucediera. Y en la búsqueda de esta idea, a punto de suceder, la realidad abrió otras puertas y penetró mi percepción. La búsqueda de esta idea, a punto de suceder, la realidad abrió otras puertas y penetrían las puertas y penetrían las puertas. La búsqueda de esta idea, a punto de suceder, la realidad abrió otras puertas y penetrían las puertas.